Y hoy vamos a ver de configurar nuestra identidad. Por eso el tema que yo traigo en esta tarde le he llamado ¿Cómo nos configuramos nosotros mismos? En otras palabras, ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? Y para eso voy a utilizar unos versículos que se encuentran en el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 40. Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo número 40 en adelante. Y dice la Biblia ahí en esos versículos de la manera siguiente. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús y mirándole Jesús le dijo, Tú eres Simón, hijo de Juanás. Tú serás llamado Cephas, que quiere decir Pedro. So then, Andrew, Simón's, Peter, brother, one of the two who were heard that John had said, and who had been there to follow Jesus, the first thing that Andrew did was to find his brother Simon and tell him, We have found the Messiah, which for us is known as Christ. And he brought him to Jesus. Jesus looked at him and said, Who are you, Simon, son of John? You will now be called Cephas, which means Peter. ¿Cómo nos configuramos nosotros mismos o a nosotros mismos? So how do we go ahead and configure ourselves? Esta es una parte muy importante de nuestra vida. So this is such a very important part of our lives. Porque una cosa es como Dios nos mira o como Dios nos ve. So one thing is the way that God sees us. Y otra cosa es como nosotros mismos nos miramos. Y por esa razón es muy importante y a la vez necesario. So that's why it's so important and even necessary. Porque Dios nos ayuda a como nosotros tener una perspectiva clara de quienes somos en la vida. So it's so good to have that perspective, to know the way that God looks at us. Y de conocer como Dios nos nombra o como Dios nos llama a cada uno de nosotros. And to be able to know exactly how God calls us or how he knows us. Entender que él dice de nosotros. To be able to understand what he says about us. Porque todos nosotros tenemos un nombre. Because all of us have a name. Cuando nosotros nacimos, nuestros padres nos dieron un nombre y nos dieron su apellido. So when we were born, our parents gave us a name and gave us their last name. Pero lo que ocurre es que cuando va pasando el tiempo, y esto es parte de nuestra cultura. Nos comienzan a poner un nombre que no era la identidad o el nombre que nuestros padres nos dieron. And then people will go ahead and start naming us or calling us a different name, giving us names that truly do not belong to us. Como por ejemplo, mi nombre legal en El Salvador, porque aquí ya se lo cambian uno, pero mi nombre legal en mi país es José Javier Monje Quijano. So in my hometown, my name would be José Javier Monje Quijano. Hay que ocupar toda una página para escribir ese nombre. So you have to use a whole page just to write your whole name. Pero legalmente en este país, mi nombre es José Javier Monje, nada más. But here in this country, my full name is just José Javier Monje. Pero mis amigos en la infancia. But my friends, when they were, I was so much younger. Me dieron otro nombre. A ver, ¿a cuántos de ustedes le pusieron un nombre diferente al que sus padres le dieron? So how many of you had a nickname growing up? Posiblemente en su familia, posiblemente su papá, su mamá, su tío, un amigo. En la escuela le pusieron un nombre. So maybe your friends, your colleagues, or even your neighborhood, they started giving you a nickname. Un apodo le decimos nosotros. And we call that, that's a nickname. Y cuando nos ponen un nombre o un apodo. So whenever somebody gives us a nickname. Viene de acuerdo a nuestra identidad. Es decir, a nuestra naturaleza que tenemos. So it comes according to our nature, our aspect, the way that we look to them. Porque ese apodo dice algo de nosotros. Because that nickname says something about us. Como por ejemplo, si somos muy pequeños, ¿cómo lo dicen? No me levante la mano como le pusieron, pero ¿cómo le dicen a una persona pequeña? What is the nickname to a person who is very short? Y si es una persona muy grande, como mi amigo cuando yo tenía en la escuela, que le decíamos chilillón o vara de cuete. Or if you're as tall as my friend of the childhood, he was really tall and we would just nickname him for obvious reasons. Porque era demasiado grande, casi dos metros, y yo caminaba a la par de él todos los días. Me sentía muy fuerte yo caminando así cerca de él. You know, so my friend was about two meters of height, so I would always walk with him and feel so comfortable when I was with him. Pero en la escuela le decíamos chilillón. But in my hometown we would go ahead and give him a nickname. O vara de cuete, esos cuetes que usted sabe en los pueblos, se los tiran para arriba y en la vara después cae. Vara de cuete, ahí está vara de cuete. So we would go ahead and give him different types of nicknames. Y yo sé que a cada uno de nosotros, porque es parte de nuestra cultura, que cuando vamos creciendo comienzan a ver nuestras características, comienzan a ver nuestra naturaleza, y nos ponen un nombre. So it is by nature that some people as they see the way that you are, the way that you behave, they start to go ahead and call you by a nickname. En mi casa me pusieron oro, mi abuelo, eres especialista en eso. So my grandfather was special, he always put a nickname to all of his children. Él veía a alguien venir de lejos y decía, ve, allá viene fulano de tal. And he would go ahead and see somebody coming, he would go ahead and nickname them. Cuando a nosotros nos ponen un apodo, ese apodo dice algo de nosotros. El problema con esto es que en algunas personas, no en todos, comienzan a actuar de acuerdo al nombre que les dieron. Pero, ¿qué dice Dios acerca de nosotros? ¿Cómo nos llama Dios? Cuando yo pensaba en esta ponencia, en esta prédica, me encontré en el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, y no me estoy refiriendo a la cuestión de la pandemia. So I found myself in this thinking about the time, the stage that we're living in, and I'm not making a reference just to pandemic. Sino que me refiero a un mundo deteriorado donde se van perdiendo los valores de las personas. But I'm making a reference to the time that we're living, where the values of the people and the families are lost. Pero gracias a Dios. But we are so grateful to God. Él nos da un nuevo nombre, una nueva identidad. He has given us a new name, a new identity. Y declara ese nombre sobre nuestras vidas. And he declares that name upon our lives. En la Biblia nosotros encontramos muchos ejemplos que Dios cambió los nombres de las personas. So in the Bible we find so many examples where Jesus went ahead and changed the name of a person. Como por ejemplo. So for example. A Dios cambió el nombre de Abraham. So then God went ahead and changed the name of Abraham. A Abraham. To Abraham. Que quiere decir padre de multitudes. And the meaning of that name was father of multitudes. Asimismo Dios cambió el nombre de Sarai a Sara. So then also God changed the name of Sarai to Sara. También Dios cambió el nombre de Jacob. Que quiere decir engañador, usurpador. So then God also went ahead and changed the name of Jacob. Which means treason or person who deceives others. Y se lo cambió a Israel. O por Israel. And he went ahead and changed it to Israel. Que quiere decir príncipe de Dios. Which means prince of God. Dios les cambió el nombre a estas personas. So God went ahead and changed the names to this people. Pero no solamente Dios les cambió el nombre. Dándoles una nueva identidad. Sino que Dios cambió su naturaleza. But not only did God change the name to go ahead and give them a different perspective. But he also changed them for the new personality to have. El caso del apóstol Pablo. And this is the case of Apostle Paul. El nombre de este señor llamado Pablo era Saulo. So then the first name that Paul had, Apostle Paul, was Saul. Pero él recibió un nombre nuevo. But he went ahead and received a new name. Espiritualmente también Saulo recibió una nueva identidad. And Saul was also able to receive with the name a new identity. Igualmente nosotros cuando nos convertimos recibimos una nueva identidad y también recibimos una nueva naturaleza. And the same thing happens to us when we receive Jesus in our heart. We don't just receive a new name. We receive a new personality attached to that name. Los versículos que hoy nosotros leímos nos hablan de Simón. So then the verses that we read talks about Simon. Ese es el apóstol Pedro que conocemos en la Biblia. And that is known as Apostle Peter that we know in the Bible. Y el nombre Simón significa movido por el viento. So then Simon means that one that is moved by the wind. Pero Dios le cambió ese nombre a Cephas. But now his name has been changed to Cephas. Que quiere decir piedra. Which means rock. Dios cambió la naturaleza de Pedro. So then God went ahead and changed the nature of the name of Peter. Pedro fue un personaje que antes de conocer a Jesús era movido por el viento. Se dejaba llevar por sus pasiones. So Peter was a man when he was before when he was called the first name. He was a man that was known to be moved by the wind. Wherever the wind blew he would go ahead and move. Pero el Señor al darle ese nuevo nombre le estaba cambiando también esa naturaleza a Pedro. But when God went ahead and changed his name, he took away his wickedness and gave him a new personality. Igualmente nosotros, espiritualmente hablando. So also us, the same way, spiritually speaking. Recibimos un nombre nuevo. We go ahead and receive a new name. O sea que ya no nos llamarían como nos llamaba el abuelo. Ya no nos llamarían como nos pusieron nuestros padres. So no longer would we be called the nickname that our grandfather gave or the given name. Porque el Señor nos da un nombre nuevo. Because the Lord gives us a new name. Y esto sucede cuando nosotros venimos al Señor. Es decir, cuando ocurre la conversión en nuestras vidas. So this happens that we receive a new name when conversion, when we turn to God. Y todos esos pensamientos que nos incriminaban. And all of those thoughts that incriminated us. Que nos limitaban de quienes nosotros éramos en la vida. Now there were those thoughts that would limit us of who we really were in life. El Señor los borra completamente. So then now the Lord erases all them completely. Esas palabras que nos limitaban por esos nombres que nos pusieron en la escuela, los amigos, las familiares. So those nicknames are names that people gave to us that were limiting us. Son nombres que nos dañan. So those are names that hurt us. Son nombres que nos traen un momento de dolor quizás cuando nos están llamando por esos nombres. So maybe when we remember those nicknames we get a little bit of pain. And when we go ahead and remember those things. Pero en estos versículos que nosotros leemos ahí encontramos que Jesús cambió el nombre de Simón a Cefas. So in the verses that we read we can see that Jesus went ahead and changed Simon's name into Cefas. El Señor veía las debilidades de Simón. So the Lord was able to see the weakness that Simon had inside. Pero Él lo llamó de acuerdo al potencial que había en Pedro. But now He went ahead and switched His name and called them according to the potential that He saw inside of Him. Y posiblemente, quizás usted se siente así. Encerrado dentro de esa caja donde está, se siente limitado en diferentes áreas. And maybe in the box that you're in right now you feel limited by different types of things and areas in your life. Limitado por las circunstancias al nuestro entorno. Maybe you're limited by everything that's surrounding us. Posiblemente así quizás usted se siente con esas limitaciones, se acuerda de esos nombres, esas cosas que le dijeron. And maybe you're limited by those names or those nicknames that people would go ahead and call you. Esas palabras que lo denigraron, esas palabras, palabras que lo hirieron. And maybe those words that went ahead and hurt you, words that were said to you. Porque mire, yo sé en las escuelas cuando uno está creciendo son, son, como se dice esa palabra, son groseros, son violentos cuando le ponen esos apodos a uno. So people when we're growing up and we're in school, people are very violent and sometimes even careless about putting those nicknames to us. Y esas palabras nos comienzan a hacer daño, esos nombres con los cuales le llaman comienzan a hacernos daño. And those nicknames that we have start to hurt us or giving us a different type of identity. Porque yo estoy seguro que a algunos de ustedes no les gusta como les pusieron en la escuela. Because I'm sure the nicknames that you had when you were younger, you do not like though. Si a usted le llamaban por ese nombre, usted quería pelear, usted quería reaccionar a todo eso. So whenever somebody would call you that name, you didn't like it, you wanted to react to it. Se enojaba, se ponía de mal humor y reaccionaba a ese nombre cuando lo escuchaba. So you would go ahead and become very irritable and upset whenever they called you out for that name. Pero en esta tarde yo quiero hablarles de tres pasos prácticos que recibimos de parte de Dios para una nueva identidad. But today I want to give to you three practical things that we can do to go ahead and identify ourselves with the identity that God's given us. O tres formas de cómo caminar en esa nueva identidad que el Señor nos ha dado. Or to be able to have three different forms that we can walk on this new identity that God has given to all of us. Y ese primer punto del cual les quiero hablar es este. And the first point I want to go ahead and talk to you about. Que debemos de aceptar esa nueva identidad que el Señor nos dio. We need to be able to accept the new identity that God has given to us. Porque antes de criticarse usted mismo acerca de sus debilidades. Because before you even decide to criticize yourself about your weakness. De sus fracasos. Because of all those failures that you possibly had. De sus imperfecciones. Maybe of those imperfections that you had. De sus culpas. Of all of those faults. De sus errores. Of your mistakes of the past. Déjeme hacerle una pregunta. So I'd like to go ahead and ask you something. ¿A usted le gusta que le critiquen? Do you like to be criticized? No. No you don't. A nadie. A nadie le gusta que lo critiquen. Nobody likes to go ahead and be criticized. Ahora, ¿por qué razón usted se critica usted solo? So then why do you go ahead and criticize yourself? Diciendo es que yo soy un fracaso. And you're saying, no, no, I am a failure. Es que yo no sirvo para nada. No, no, I'm not good. I'm not able to do anything. Es que todo lo que yo hago, lo hago mal. You know, everything I do is just something wrong. Soy un desastre en la vida. You know, I am a complete disaster in life. ¿Por qué se critica usted mismo? So why do you tend yourself and criticize yourself? Si no le gusta que a usted lo critiquen, usted mismo se critica diciendo lo que piensan los demás, quizás. So when you go ahead and criticize yourself, you're also doing the same thing that other people are doing to yourself, criticizing you. Hoy le quiero recordar. So today I want to remind you. Que Jesús le ha dado una nueva identidad. That Jesus Christ has given you a new identity. Y cuando nosotros vinimos a Cristo. And when we go ahead and come to Jesus. Fuimos limpios con la sangre de Jesús. We were cleansed with the blood of Jesus. Pero no solamente que fuimos limpios con la sangre de Jesús. Pero no solamente que fuimos limpios con la sangre de Jesús. But not only were we cleansed with the blood of Jesus. Sino que también recibimos un nombre nuevo. We have also received a new given name. Porque ser cristiano. Because being a believer. Es mucho más de ser perdonado. It is so much more than just being forgiven. Es mucho más de que Dios se olvida de nuestros pecados. It is so much more than just God forgiving all of our sins. Ser cristiano también es. So being a believer also is. Haber recibido una nueva naturaleza. Being able to have received a new nature type of life. Si nuestra naturaleza era a pecar. So if our nature was to go ahead and sin. Hoy cuando somos cristianos. So now when we are believers. Ya no pecamos tanto. We no longer sin as much. Si nuestra naturaleza era a los vicios. So if our nature was to go ahead and go into vicious things. Con esa nueva naturaleza que tenemos. Ya no estamos dados a los vicios. So now we no longer want to be vicious. Or be addicted to anything. Así que no solamente recibimos el perdón de nuestros pecados. Sino que también nuestra naturaleza es transformada. So not only are we receiving the forgiveness of our sins. But now also our nature has been changed. Porque tenemos una nueva identidad en nuestras vidas. Because now we have a new identity in our lives. Un nuevo nombre nos ha puesto Dios. So now we have received a new name by God. Si lo llamamos. Ve ahí está el borracho. You know some people say. No, no there is the drunk man. Ahí va el drogadicto. No, no there goes the person who is addicted to drugs. Ahí va fulano de tal. You know there is so and so. Ese nombre cambió. Esa identidad cambió. No that identity has now changed. That is no longer our name. Ahí va el justo. No there is the righteous one. Ahí va el santo. Oh there is the holy one. Ahí va el. El que todo lo puede en Cristo. There is the one that all things are possible through Christ. Nuestra naturaleza cambió. Porque hemos recibido una nueva identidad en el Señor. So now our nature part has changed. Because we have received a new identity in Christ. Y eso es lo que hace Dios. And that's exactly what God does in us. Lo vemos en el Antiguo Testamento. Como Dios iba cambiando los nombres de ciertos personajes. We see it in the Old Testament. How God started to change the names of different types of people. También lo vemos en el Nuevo Testamento. Como Jesús cambió el nombre de Simón a Pedro. O a Cephas. And we also see in the New Testament when Jesus changed the name from Simon to Cephas which means Peter. Dios ha cambiado nuestra naturaleza. So now God has shifted and changed our natural being. Nos ha dado una nueva vida. He has given us a new life. En Isaías capítulo 62 versículo 2 al 3 dice. So Isaiah chapter 62 the word reads. Y verán los gentiles tu justicia y todos los reyes tu gloria. Y te será puesto un nombre nuevo. And then the people, the Gentiles, the righteous men, the kings and kings will see that you have been given a new name and the Lord has given you a new identity and now you will be known as the glory of God falls upon you. Un nombre nuevo sobre nosotros. So now we have been given a new righteous name. Y dice ahí que la boca del Señor nombrará. He says and the mouth of the Lord should shout out or say your name. Y ese nombre nuevo que el Señor nos ha dado no es para vergüenza. And the new name that God has given is not to embarrass us. Si no, dice ahí, será para gloria en la mano del Dios tuyo. But it will be to receive the honor of the Lord that has fallen upon your life. O sea, el nombre que el Señor le ha dado a usted. So then the name that God has given you. Es para la gloria de Dios. It is for the honor and glory of God. Ya no tienen que llamarle más el ladrón, el borracho, el drogadicto, el pecador. So no longer will you be called a drug addict, the crook, or anything else vicious. Y todos esos nombres denigrantes que nos pusieron cuando estábamos sin Cristo. And all of those awful names that we received when we were without Christ. Porque hoy tenemos un nombre nuevo. Because today we have a new name. Tenemos una nueva naturaleza en nosotros. We have a new nature thing in us, a new way of being. Es decir, esto es muy claro. So this is very clear for us today. En otras palabras, somos muy valiosos. In other words, we are so valuable. Diga conmigo, yo soy valioso. Yo valgo mucho para Dios. Come and say, I am valuable for the Lord. Por esa razón, hermanos, no podemos nosotros permitir que otros nos atropellen porque valemos mucho para Dios. So we shouldn't allow other people to step up on us because we are worth so much to God. Y si alguien le quiere poner un sobrenombre porque físicamente a usted lo ve muy alto, muy chaparro, como sea. Usted diga, no, cuidado, yo tengo un nuevo nombre que el Señor me ha dado. So if anybody wants to give you a new name, you need to tell them no longer because I have a new identity straight from God. Yo no sé qué nombre usted ha recibido de Dios porque yo no lo sé. So I don't know the name that God has given you. Pero en la Biblia yo encuentro que Dios le llamó a usted santo. But the Lord, in the Bible I find the Lord has called you out and said holy one. Dios le llamó a usted separado. He has called you chosen one. Dios le llamó a usted justo. He has called you righteous. Es su nombre. So that is your given name by God. Es el nombre que Dios nos ha dado. That is the name that God has given you. Qué interesante, qué importante que nosotros aceptemos el nombre que el Señor nos ha dado. How interesting it is for us to accept the name that God has given us. Muchas veces nosotros nos quejamos. So many times we decide to complain. Es que yo no soy bueno para nada. And we say, no, 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 I'm not able to do any of that. No sirvo. You know, I'm not good for doing that task. Soy un desastre. You know, I'm a complete disaster when it comes to things like that. Y et cetera, y et cetera. And et cetera, et cetera. Espere un momento. So then you need to wait for a moment. Eso era antes. That was before. Eso era antes de conocer al Señor. That was before you even knew the Lord. Pero ahora usted es un creyente. But now you are a believer. Y todo ha cambiado. And now everything has shifted and changed. Y nosotros necesitamos entender esto. And we need to be able to understand the shift or change. Todo en nuestra vida ha cambiado. So that everything in our life has changed. Somos amados de parte de Dios. So now we are loved on God's behalf. No es cualquier cosa, hermano. You are not just any old thing. Somos amados por Dios. You are now loved by God. Cuando usted se vea al espejo mañana, usted diga, yo soy amada por Dios. Yo soy amado por Dios. So when you look at yourself in the mirror tomorrow, say, I am loved. I am treasured and cherished by God. Cuando usted se levante mañana y vaya al espejo, usted diga, yo soy justo. Yo soy llamado por Dios. Say, go ahead and say to yourself, I am righteous. God has called me and chosen me. Ya no diga, qué desastre soy. Don't go ahead and look at yourself and say, I am a disaster. No, usted diga, soy amada por Dios. Go ahead and say, I am loved by God. Dios me ha dado una nueva naturaleza. Así debemos de caminar diariamente, hermanos y hermanas. So now God has given us a new way of life, a new nature type of way. Con esa nueva identidad. We need to be able to walk around with that new identity. Como hijos e hijas de Dios. As children, daughters and sons of God. Así con esa seguridad que hoy tenemos esa nueva identidad en Él. With that new security because now we have a new identity. Y hoy en esa nueva identidad, con esa nueva naturaleza, todas las cosas las podemos hacer en Cristo Jesús. And now with that new identity, all things are possible through Christ. El problema. So then the problem is. Es que permitimos. Is that we allow. Que nuestros fracasos nos definan. That our past failures define who we are today. Antes que esos fracasos nos definan. So before all of those faults start to define us. Antes que todo eso nos comiencen a definir. Before all of that starts to define us. Permitamos que la palabra de Dios nos defina. So allow the word of God to start to define you. Porque al momento de la conversión. Because at the moment when you become a believer, a conversion time. Recibimos el Espíritu Santo. We now receive the Spirit that's upon us. Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, una nueva naturaleza entró en nosotros. And when we see the Holy Spirit in us, a new way of life, a new nature has entered us. Y también una nueva identidad. And also a new identity has been upon us. Cuando nosotros nacemos de nuevo. So whenever we are born again. Es decir, al momento de la conversión. So at the moment of conversion. Es cuando recibimos esa nueva identidad. It is then that we receive the new identity. Por eso que cuando un niño nace. And that is why when a person is born. Al nacer lo llevan los enfermeros, los doctores. Y usted dice, se va a llamar fulano de tal. And as soon as the baby is born. Parents will say, the name of the child will be so and so. Y ellos no le andan preguntando cuál va a ser el apellido. And they don't go ahead and ask you, what is the last name? Se llama José. The name is José. Y automáticamente le ponen la identidad, ya sea del padre o de la madre. So then, immediately after that, they place the identity to the child. Either the mother's last name or the father's last name. Cuando nosotros nos convertimos al Señor. So whenever we become believers. Esa nueva identidad. So then the new identity. Se nos expuesta. It is now put. Cuando nosotros nos convertimos. So that when we become believers. Esa nueva naturaleza entra en función en nuestra vida. The new way of being now enters and functions inside of us. Somos escogidos. We now are chosen. Justos. We are righteous. Santos. We are holy. Valuables. We are so valuable. Competentes. We are now able to be compatible. Todo lo podemos en Cristo Jesús. We now are able to do all things to Christ. Ahora, si nosotros queremos caminar en esa nueva identidad. So now if we decided, I want to be able to walk in my new identity. Necesitamos, en primer lugar, aceptar el nombre que Dios nos dio. So we need to be able to accept the given name by God. ¿Y cuál es el nombre que Dios nos dio? So what is the name that God has given us? Ahí le dé uno. Y en la Biblia va a encontrar muchos. So in the Bible, you will find so many given names by God. Pero el segundo punto es. And point number two would be. Debemos creer que Dios quiere lo mejor para nuestras vidas. We need to be able to believe that God wants the best for our life. Y tenemos que creer esto porque hay personas que piensan que Dios hace cosas malas para ellos. And we need to be able to believe this because people would think, no, God does evil things for me. Pero Dios quiere lo mejor para nosotros. But truthfully, God wants the best for all of us. A pesar de que nosotros nos hayamos portado mal. Although we could have possibly behaved wrong. Aún así. Even then. Dios nos ama. He loves us. Jesús murió por pecadores, no por justos. So Jesus died for sinners, not for righteous people. Él murió por aquellos que habíamos ofendido a Dios. So he had died for those who had ofended God. Así que debemos nosotros creer que Dios quiere lo mejor para nuestras vidas. So we need to believe that God wants the best for us. En una ocasión. So in one instance. Andaban unos jóvenes evangelizando, repartiendo tratados ahí en el parque. So a couple of young people were just giving out tracts, you know, sharing the word. Y se encontraron con una persona que estaba borracha. And then they found somebody who was drunk. Y le dijeron, podemos orar por ti. And they said, can we go ahead and pray for you. Porque lo vieron muy mal ahí sentado en la banca del parque. Because they saw this person who was very bad and he was very, very needy. Y uno de aquellos jóvenes comenzó a decir, Señor, perdona a esta persona que está borracha. So then a person that was praying said, Lord, forgive this person because he is drunk. Y aquel hombre que estaba borracho dijo, no, 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 por favor, un momento, no le digas a Dios que estoy borracho. He said, wait, wait, wait for one moment. Don't tell God that I'm drunk. Dile que estoy enfermo. Tell him that I am sick. Que no estoy borracho. He said, I'm not drunk, I'm just sick. Dios, de todas maneras, sabe de que nosotros fallamos. You know, God already knows that we have failed. Pero aún así. But even then. Dios nos ama. He loves us. Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Because God wants the best for us. Aún así que nosotros seamos injustos. Even though we are just unrighteous. Dios no nos deja de amar por eso. He doesn't stop loving us because we're unrighteous. Dios nos sigue amando. He continues to love us. Por ejemplo. For example. Alguien ayer pudo haber pecado. So maybe someone yesterday went ahead and sinned. Pero está todavía respirando. But they're still here. They're breathing. Y eso significa que Dios quiere lo mejor para esa persona. So that means that God wants the best for that person. Así que debemos creer que Dios quiere lo mejor para nuestras vidas. So we need to be able to believe that God wants the best for us. Y en tercer lugar. And point number three. Debemos aprender a hablar a la forma de como Dios habla. We need to be able to speak the way that God speaks. Y Dios. Escuche bien este. Un pasaje que se encuentra en el Antiguo Testamento. And listen to this passage that is found in the Old Testament. Dios le entregó a Josué la llave de cómo incrementar valor a su vida. So then God went ahead and gave Joshua the key. How he can go ahead and add value to his life. Es decir, de cómo pensar correctamente de acuerdo a lo que Dios dice de nosotros. So God gave him the ability to be able to know how to think of himself or be able to look at himself according to what God says. Y además de cómo nosotros poder hacer decisiones correctas. And to be able to know how to make correct decisions. Ahí nosotros en ese capítulo uno, versículo ocho, encontramos la llave. So in chapter number one of the book of Joshua, verse number eight, we find the key on how to achieve all those things. Si usted quiere hacer decisiones correctas de acuerdo a lo que Dios piensa de usted. So if you want to make correct decisions according to what God says about you. Y de cómo pensar correctamente en la vida. And how you are able to think correctly in life. Esta es la clave en el capítulo uno, versículo ocho. So then the key is found in Joshua chapter one, verse eight. ¿Está listo para escuchar? Are you ready to listen to the key? ¿Cuántos quieren escuchar esa clave que encontramos ahí en la palabra de Dios? How many want to find out what the key is to be able to find? Meditar en la palabra de Dios. To be able to meditate on the word of God. Día tras día. Every day. No meditar en lo que sale en las redes sociales. No meditar en lo que dice fulano de tal. Lo que dice la palabra de Dios. To be able to meditate on what the word says. Not what my friends or social media says. But what God says. Porque eso nos ayuda a pensar lo que Dios dice acerca de nosotros. Because that helps us to be able to think of what God really thinks about us. Por esa razón. For that reason. Todos. Deberíamos de memorizar esos versículos bíblicos que declara quienes somos nosotros en Cristo Jesús. We should memorize all of those verses that declare, that say, what we are as children of God. Y si usted no tiene esa habilidad de memorizarlos, escríbalos en un papelito y póngalos ahí en el lugar donde usted ve primeramente en la noche, en el día, en la mañana. So if you don't have the ability to memorize, go ahead and write it now and stick it somewhere where you're able to see them every day, in the morning, every time, at night. Anótelos en su tableta. ¿Qué dice Dios conforme a su palabra acerca de usted? So go ahead and write it down in your tablet. What does God say about me and his word? Y memorice esos versículos donde Dios está declarando de quién es usted en Cristo Jesús. And memorize those verses to understand what God says that you are. Y eso le ayudará a usted tomar buenas decisiones en la vida. And that's going to go ahead and help you make correct decisions in your life. Eso le ayudará a usted pensar correctamente cómo Dios lo ve a usted. And that's going to help you think what God thinks of you and do it in the right, correct way. ¿Qué debemos hacer? So what do we need to do? Dios tiene un plan maravilloso para nosotros. So God has a marvelous plan for each one of us. Que yo sé que hay momentos duros. I know that there's times that are really tough and hard. Pero Dios nos ayuda en esos momentos duros. But God is helping us through those rough moments. Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Because God wants the best for us. Dios no quiere lo peor para nadie. God doesn't want the worst for anyone. Y por eso Jesucristo vino a la cruz. And that's why Jesus Christ went to the cross. Y entregó su vida en la cruz. And he gave his life on the cross. Y con esa sangre que él derramó en la cruz nos limpia de todo pecado. And with the blood that was shed in the cross, he cleanses from all sin. Pero no solamente eso. Sino que ahí en la cruz, él nos da una nueva identidad cuando nosotros creemos en él. But not only that, but through Christ we receive a new identity in the cross. Queridos hermanos y hermanas. So my beloved brothers and sisters. Configuremos nuestra identidad. No es como le llamaron sus amigos en la escuela. So go ahead and configure your new identity. It's not what you were called when you were younger. No siga pensando que usted es un fracaso. Do not continue to think that you are chaos or that you are failure. No siga pensando que usted no sirve para nada. Don't start to think, my God, I'm not worth anything. Usted y yo somos valiosos para Dios. We are so valuable for God. Usted y yo somos importantes para Dios. We are so important for God. Y él nos ha puesto una nueva naturaleza. He has given us a new identity. Él nos ha dado un nombre nuevo. He has given us a new name. Si nuestro nombre dice perdedor, Dios nos ha dicho que somos vencedores. If their name is you are a loser, God says no, now you have a new given name. You are all powerful. Si la naturaleza de nuestro nombre dice que somos pecadores, Dios dice eres justo. So now if our nature says you're a sinner, God has said no, you're no longer a sinner. See you later.